El Pinot Noir, mal llamado el blanco de los tintos, es una variedad que puede entregarnos vinos tremendamente complejos, como también vinos bastante más simples y frutales. En el caso de Pinot Noir secreto de Vimanel, se produce en el Valle de Casablanca, a 20 kilómetros de línea recta del Océano Pacífico, y la gran gracia es que tiene un manejo enológico, donde se trabaja el 50% del vino en barricas viejas de tercer uso y en fudres grandes, lo que nos va a permitir enmarcar la variedad sin ocultar todo el potencial que las frutas nos puedan. Este Pinot Noir hay que servirle un poco más frío de lo normal de los vinos tintos, cerca de los 14 grados Celsius. Para mí, en una copa grande, donde la nariz compleja, donde aparecen notas frutillas, donde aparecen notas a hojas secas, se acompleja aún más cuando en la boca lo probemos. Y encontremos una golosina especial, con un toquecito a lavanda incluso en algunos casos, y donde esa madera que mencionaba hace un rato atrás solo potencia ese volumen que nos presenta en boca. Acompáñalo con platos que sean especiales. En el caso de los que son veganos, quizás alguna pasta con algún tipo de hongos, como chitaque o morchela. Y en el caso de los que les gustan los pescados grasos a la parrilla, como la palometa o el mero, puede ser una tremenda alternativa. ¡Disfrútalo y salud con vinos vivos!